Rommel Pacheco y ahora pues queremos verte cantar sin la máscara. Claro que sí, gracias. Un beso a todos. Señores, este aplauso es para Duende, Rommel Pacheco, que jugó como los grandes. Adelante. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir, debe haber sido mi primer decreto. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh! ¡Eh! Oh, 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 oh. No, no, no. Sin miedo al éxito, Rommel Pacheco se va por el pasillo número dos con este aplauso. No, carmelito, déjame te doy un abrazo. Un abrazo, papá. Y este aplauso es para ti. Rommel Pacheco. Gracias, gracias. Adiós. ¿A cuántos mexicanos nos hizo sudar? Nos vemos en Tokio 2021. ¡Nos vemos en Tokio 2021! Ahí nos vemos, mira nada más.